Las profundidades marinas están repletas de misterios. Sin embargo, hay un lugar en concreto que esconde las anécdotas más escalofriantes de todas. Se trata del Mar Negro, un vasto terreno que conecta las costas de Europa y Asia Occidental, y ha sido el protagonista de las historias más extrañas y fascinantes desde la época de los griegos. Este inmenso mar ha visto todo tipo de batallas, exploradores y aventuras, pero en sus profundidades se esconden en lo que son probablemente algunos de los hechos más populares y representados en la modernidad. ¿Te atreves a descubrirlos? Entonces, acompáñanos hasta sus oscuras aguas y prepárate a sumergirte en sus secretos. 5. EL MONSTRUO DEL MAR NEGRO El Mar Negro es realmente antiguo, y a lo largo de su historia lo han navegado todo tipo de culturas y algunas pagaron un alto precio por hacerlo. Una de las leyendas más importantes lo relaciona con un misterioso monstruo que acechaba a los marineros. Se trataba de una criatura que emergía desde las profundidades para devorar todo a su paso. Ya desde el siglo V a.C., el historiador Heródoto lo describía como una fiera de inmensos dientes, descomunal tamaño, cresta en la cabeza, ojos rojos y un cuerpo desproporcionado que terminaba en una enorme cola. Siglos más tarde, diferentes barcos mercantes turcos que viajaban entre Estambul, Crimea y el Mar de Azov dejaron reportes de haber sido perseguidos por una criatura indescriptible y agresiva. Algo similar se reporta en los informes del siglo XIX cerca de Crimea, donde Nicolás I decidió enviar una expedición para investigar el caso. ¿Solo son coincidencias? Los marineros podrían jurar que no. Nadie ha logrado capturar a la posible criatura que habita en estas oscuras aguas. Pero una cosa es segura. En las profundidades del Mar Negro se esconde todo tipo de posibilidades. 4. LOS HUMANOIDES Otra de las misteriosas criaturas que se han reportado en las profundidades del Mar Negro proviene de un inusual informe publicado por Paul Stonehill con el título Humanoides en las aguas soviéticas. En este artículo se relata la bitácora del submarino Vorovikov, el cual se encontraba en la región de Anapa sin reportar mayores problemas. Un día de rutina, pero súbitamente, todo cambió. El radar de calor detectó la presencia de algunos objetos en movimiento que se dirigían hacia ellos. Cuando la tripulación intentó distinguir de qué se trataba, quedaron petrificados. Lentamente divisaron a tres seres humanoides que se aproximaban desde la oscuridad. Las criaturas poseían una piel lechosa, rostros con ojos altones y cuerpos extraños que terminaban en colas de pez. Ninguno podía creerlo. Pero todo se hizo todavía más escalofriante cuando las criaturas rondaron el submarino y comenzaron a hacer extraños gestos a sus tripulantes. Los ojos amorfos de aquellos seres parecían transmitir odio y rabia al mismo tiempo, antes de alejarse nuevamente a las entrañas del Mar Negro. 3. LOS MISTERIOS DEBAJO DEL MAR NEGRO Muchas personas se preguntan qué hay debajo de las profundidades conocidas en los mares y los océanos. Esta inquietud ha causado un alto interés en los investigadores y lo que han encontrado debajo del Mar Negro ha sido totalmente inesperado. Las investigaciones se remontan a la Primera Guerra Mundial y a un informe que recoge un sistema antiguo de túneles subterráneos que serpentean por debajo del mar y conectan a Rumanía con Turquía. Este descubrimiento aparentemente fue uno de los mayores secretos del gobierno comunista rumano, pues a través de él lograba realizar ataques sorpresas y adquirir provisiones sin que nadie lo advirtiera. Naturalmente, eso motivó a que diferentes guarniciones de soldados lo vigilaran permanentemente. Sin embargo, tiempo después, en 1980, algunas de estas tropas fueron enviadas a realizar una operación en su interior. Pero en el camino por aquellos túneles se equivocaron en un cruce y penetraron en un pasadizo desconocido que reveló caminos más profundos y cuyo perfeccionista diseño los dejó sin palabras. Resulta imposible que estos caminos hayan sido producidos por la naturaleza, pues su diseño demuestra un amplio conocimiento de ingeniería y arquitectura. No obstante, ¿quiénes fueron los creadores de aquella obra? ¿Cómo es posible que exista desde mucho antes de que la humanidad contara con tecnología suficiente para hacerlo? Nadie ha logrado responderlo. Pero una cosa es segura. El sistema de túneles es uno de los mayores misterios del Mar Negro. 2. Remolino de la Muerte Los fenómenos naturales son realmente impredecibles y extraños. Sin embargo, en el Mar Negro parecen tener vida propia. Tal es el caso de lo que ocurre en la Isla de la Serpiente, una antigua trampa mortal para los marineros que ya desde el siglo XIII se asociaba con múltiples desapariciones y accidentes. El fenómeno se menciona por primera vez en archivos turcos y rusos de la Edad Media, quienes detectaron en diversas ocasiones una serie de remolinos errantes que aparecían casi a voluntad y se agitaban en la superficie para devorar las embarcaciones más cercanas. Los turcos llamaban a este fenómeno el Remolino de la Muerte, mientras que los rusos lo apodaron el Remolino Blanco. Unos y otros coinciden en lo mismo. Más que una anomalía de la naturaleza, este potente remolino poseía la capacidad de cazar a sus víctimas, casi como si poseyera una malévola voluntad. A lo largo de la historia, son muchos los barcos mercantes, trabajadores petroleros e investigadores que ha devorado con su fuerza y sumergido hasta las profundidades del Mar Negro. Incluso en la actualidad, sigue sin existir alguna explicación para este fenómeno. Pero una cosa es cierta, el Remolino de la Muerte es indomable y se ha cobrado la vida de centenares de personas. 1. El origen de la Atlántida Uno de los misterios más controvertidos del Mar Negro gira en torno a su señalamiento como la posible ubicación donde se encuentra enterrada la Atlántida. Esta antigua civilización se remonta al menos hasta unos 2.000 años atrás y está envuelta en múltiples mitos y leyendas. En sus días, el mismo Platón la describió como una poderosa civilización marítima, cuyos grandes reyes eran descendientes de Poseidón y lograron enormes conquistas hasta que se enfrentaron a la ciudad de Atenas. Entonces, un poderoso cataclismo hundió para siempre sus ciudades, palacios y agricultura, en un día y una noche. Tal cataclismo dejó intrigado a muchos investigadores. Pero después de mucho tiempo, en 1966, dos geólogos marinos de la Universidad de Colombia, el Dr. William Ryan y el Dr. Walter Pittman, realizaron la conocida como Hipótesis del Diluvio del Mar Negro. En ella lograron recopilar diferentes datos que demuestran no solo un incremento en el nivel del agua durante un año en concreto de la antigüedad, sino lo que parece una inundación continua por un periodo de 300 días que transformó el agua dulce del Mar Negro en algo totalmente diferente. Esta teoría fue respaldada por diferentes investigadores, pero quizás quien más luces ha arrojado en este tema son los hallazgos del arqueólogo submarino Robert Ballard, mejor conocido por ser quien localizó los restos del Titanic en 1985. Ballard dirigió una misión de sumergibles robóticos que exploraron las profundidades del Mar Negro, específicamente en las costas de Turquía, y descubrieron restos de una antigua costa sumergida a 400 pies bajo la superficie. También detectaron escombros de viviendas y pilares de templos, restos de edificaciones e incluso lo que se determinó como granjas precarias. ¿Fueron estos los restos de la Atlántida? Los investigadores no parecen ponerse de acuerdo. Sin embargo, el hallazgo de estas ruinas arqueológicas, sumado al incremento del nivel del agua en el Mar Negro en un momento dado, son suficientes indicios para construir una idea acertada de lo que ocurrió en el pasado. ¿Fue en el Mar Negro donde ocurrió el diluvio del Arca de Noé? ¿Esconden sus profundidades a la mítica Atlántida? Hasta ahora nadie ha logrado responderlo por completo. Pero si tú has disfrutado de los misterios que oculta el Mar Negro, y te gustaría conocer monstruos marinos o misterios ocurridos en submarinos, te compartimos los videos. ¡Suscríbete al canal!